Muchas veces le llamamos para que se acabe el paseo, para llamarlo. No le llamamos en todo el paseo y cuando le acabamos es para llamarlo. Si tu perro hace la asociación de que lo estás llamando para que se acabe el paseo, evidentemente no te va a querer venir. Es muy difícil, es muy difícil porque la llamada, el acto de acudir a ti, tiene que estar siempre asociado a algo agradable, a algo positivo. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 51 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la llamada o sobre el llamado. El episodio de hoy se titula ¿Cómo conseguir que mi perro venga o acuda a mi primera llamada aunque no me obedezca normalmente? Bueno, sé que os hace falta a muchos y sé que incluso podéis pensar que es algo súper complicado conseguir esto y lo cierto es que en la mayoría, en la mayoría de los casos, no es algo que sea excesivamente complicado, pero evidentemente sí que tienes que entender una serie de cosas de las que vamos a hablar. Si tienes las bases bien hechas y al final cuando digo las bases bien hechas me refiero a la relación que tienes con tu perro durante el paseo o a cómo interaccionas con él durante el paseo, que acuda a tu llamada o a tu llamado va a ser algo relativamente sencillo o incluso si lo haces bien, si consigues hacer lo que te voy a explicar, va a ser sencillo, va a ser algo fácil, que acuda a tu primera llamada. Y además es lo que debería ser como norma general o como norma habitual. Oye, os quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creéis que vuestro perro no os obedece cuando está suelto? Dejadme en los comentarios, vamos a hacerlo un poquito interactivo todo esto. Deciros que hay muchos de vosotros que pensáis que no vais a poder conseguirlo y os repito, si tomáis nota o entendéis lo que os voy a transmitir hoy, veréis como todo es mucho más sencillo al final. Sobre todo es una cuestión, yo te diría hasta conceptual, del concepto que tienes de la relación con tu perro, de cómo estructuras el paseo. Fíjate, estoy muy acostumbrado a ver sectores, propietarios o guías de perros que salen a pasear y no pasean como un equipo. El perro quiere ir por un sitio y el guía quiere ir por otro sitio. Entonces cuando sueltan al perro es lo mismo. El guía quiere hacer unas cosas, por ejemplo, ver el móvil, hablar con otras personas y el perro quiere hacer una serie de cosas, que es pues oye, llevo en casa 22 horas sin salir o 8 horas o las que sea, un montón de horas sin salir y ahora lo que quiero es jugar. Entonces como que van por separado, van por separado. Y tú lo que tienes que conseguir, si quieres que realmente tu perro te haga caso a las primeras, que perciba ese momento de salir a la calle como un trabajo en equipo, como una experiencia en equipo, en la que tú le aportas cosas y en la que además tú le vas dando acceso a cosas interesantes. Esto puede ser un poquito ahora mismo complejo, complejo no es, pero complicado de que entiendas, pero vas a ir a lo largo del directo, vas a ir viendo como es mucho más sencillo. Al final tu perro tiene que pensar que pertenece a un grupo, que está haciendo algo junto a ti, aunque luego no está todo el rato haciendo cosas junto a ti ni mucho menos, pero tiene que tener esta sensación. Y es ahí cuando vas a empezar a obtener ese llamado, esa llamada efectiva, el perro estar pendiente de ti, a tu demanda, porque vas a ir los dos, vas a ir los dos jugando en el mismo equipo. Lo que pasa, fíjate, perros que van por la calle tirando la correa, quieren ir para un lado y el guía quiere ir para otro lado. No están trabajando en equipo. El perro no tiene esa sensación para nada, incluso el guía tampoco. Esto luego se extienda cuando tú sueltas al perro y lo llamas únicamente para volver a casa. El perro te dice, no, ahora yo no quiero volver a casa. Y no obedece a la llamada. Esto lo he visto muchas, 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 muchas veces. Y probablemente algunos de vosotros os estéis sintiendo identificados con esto. Entonces es como que vamos a ir en momentos puntuales del paseo realizando algunas cositas muy sencillas que van a hacer que nuestro perro tenga esa sensación de, wow, estamos trabajando en equipo, qué guapo. Cuando me habla sucede algo interesante, algo que me conviene. No es, me llaman para irme a casa, ¿de acuerdo? Ponerme en los comentarios si os identificáis con lo que estoy diciendo, si os resuena todo esto, si os identificáis con algo de lo que he dicho. Fernanda dice que cuando se distrae es cuando más le desobedece, que en esos momentos es como si no existiese. Ok, Fernanda, vamos a hablar, vamos a hablar después, más adelante, en el directo, de cómo hacer para que cuando está distraído te obedezca. Esto es algo que es una capacidad atencional que tenemos que tener entrenada con nuestro perro, pero la base, la base la tienes en esto que te he explicado. Ahora mismo es lo que os acabo de explicar. Si tu perro no tiene una sensación de un vínculo fuerte contigo en el paseo, ya vas a poder hacer ejercicios para que cuando esté distraído te haga caso, que lo más seguro es que te fallen estos ejercicios o que no sean todos los sólidos, todos los consistentes o robustos que deberían ser, ¿de acuerdo? El perro debería llamar, debería venir de cada 10 veces que tú lo llamas, debería acudir 9-10 veces, 9-10 veces. Esto sería lo aceptable. Si estás por debajo de esto, este directo es para ti, ¿vale? Es que de cada 10 veces una te falle, para mí no está bien, debería venir 10 de 10, pero es aceptable. Todo lo que vamos a hacer es si tú estás por, todo lo que vamos a explicar es si tú estás debajo de esto que estoy diciendo, ¿vale? Te va a servir mucho, te lo digo de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué vas a ganar con todo esto de que te venga bien? Primero, ¿antes de qué vas a ganar? Pues, por supuesto, ¿por qué le tienes que enseñar tú a tu perro? ¿Por qué tienes que obedecer? Iba a decir, es que antes teníamos un programa que se llama Obedece a tu perro y se lo está ahora cruzando. Pero, ¿por qué has de enseñarle tú? ¿Por qué has de entender cómo hacerlo y enseñarle tú? Pues, porque eso es la manera que va a garantizar que tú tengas una relación exitosa con tu perro y es la manera de que entiendas la relación que has de tener con tu perro, aprendiendo tú a hacer las cosas. Y esto es algo que es súper importante. De esa manera se va a reforzar el vínculo, de esa manera vas a poder conseguir que tu perro vea por tus ojos durante el paseo. Si no, si no lo consigues hacer así, no te va a ir bien la relación con tu perro, pues, va a ser esto que he descrito antes, ¿no? De que cada uno va a ir por su lado y, al final, no vais a tener esa conexión, ese sentimiento de equipo, de trabajar los dos juntos. Así que, bueno, ¿cómo tienes que conseguirlo? Primero, yo te diría, hay un fallo, yo te diría, el fallo más frecuente, uno de los fallos más frecuentes es que tu perro asocia, que lo llamas con algo negativo o con algo que a él no le conviene. Muchas veces le llamamos para que se acabe el paseo, para llamarlo. No le llamamos en todo el paseo y cuando le acabamos es para llamarlo. Si tu perro hace la asociación de que lo estás llamando para que se acabe el paseo, evidentemente no te va a querer venir. Es muy difícil, es muy difícil porque la llamada, el acto de acudir a ti tiene que estar siempre asociado a algo agradable, a algo positivo. Mira, esto lo vemos muchísimo, tanto en alumnos nuestros online como alumnos que vienen de manera presencial a la escuela, que el perro no les viene porque tiene hecha una asociación negativa, tiene hecha una asociación negativa. Le llamamos para reñir, le llamamos para que se acabe el paseo, lo llamamos enfadados. Todo esto está haciendo que el perro sea muy reticente a venir con nosotros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender esto. Deciros que sería muy, muy interesante todos los que queréis empezar a revertir, a revertir la situación, que tenéis que pasar por una fase inicial en la que vuestro perro vais a soltarlo en espacios donde no hayan grandes distracciones con una correa larga colgando, una correa de igual 5 o 10 metros, dependiendo del espacio en el que estéis. Si es un espacio muy grande, una de 10 metros os va mejor que una de 5. Si es un espacio que no es súper grande o que hay muchas cosas por el suelo, árboles, arbustos, pero son de 4 o 5 metros, os puede ir muy bien. Y el paso número uno que tenéis que hacer es que vuestro perro se habitue a estar suelto con la correa extensada. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque vendréis de un aprendizaje en el que estáis llamando a vuestro perro y no está viniendo. Entonces, está como muy viciado. Está muy viciado a que lo llamáis y no venís. Y lo primero que tenéis que hacer es revertir esto, asociarlo, desmontar ese aprendizaje. Aquello que me habéis preguntado, ahora no me acuerdo quién era, que puede ser que mi perro haya desaprendido algo, pues que te he dicho, puede ser. Lo más seguro es que haya aprendido cosas que están haciendo que se comporte diferente. Pues tú ahora lo que vas a hacer es, desde la correa, enseñarle cosas, poner encima del aprendizaje y de las experiencias que él tiene y que hacen que no acude a tu llamada, tú vas a poner cosas encima que van a hacer que él quiera acudir a tu llamada. Entonces, lo que vas a hacer es llamarlo e iniciar una interacción agradable con él. Desde juego, puede pasar por juego, por estimularlo a nivel de, si es un perro presero, un perro que le gusta morder, puede sacar una pelota o sacar un mordedor pequeñito, jugar con él un poquito, luego suelta mordedor o pelota. Y me refiero a una pelota de estas que tienen un cordel. Entonces, tú la coges y el perro muerde la pelota y tú puedes estirar. Queremos ahora, en este momento, una interacción que sucede desde ti. No queremos que viene y tirarle la pelota y que se vaya y suceda algo lejos de ti. Ahora vamos a ir cambiando esa percepción. Que dices, no, a mi perro no le gusta jugar, no hay ningún problema. Lo vas a llamar y le vas a ofrecer un premio y le vas a dejar irse otra vez. Vamos a ir fomentando y consolidando la idea de que acudir a ti durante el paseo es algo súper interesante. Y la cuerda larga no es ni más ni menos para que, si tú lo llamas y no viene, puedas redirigirlo con la cuerda y hacerlo venir. Porque si no, vas a estar en las mismas. Vas a estar llamándolo dos, tres, cuatro veces y va a venir si le da la gana o cuando a él le apetece. Entonces, esto se trata de que siempre venga a tu primera llamada. Entonces, tú trabájatelo así durante el paseo, durante una temporadita, y vas a ver cómo enseguida que lo llamas va a dejar de hacer lo que está haciendo. Llámalo, evidentemente, sobre todo al principio, cuando esté haciendo algo menos interesante que lo que tú le vas a ofrecer. Si está con una perrita o con su mejor amigo jugando y le llamas para darle un trozo de una bolita seca, un trozo de pienso, pues si ese es el aprendizaje, evidentemente no le va a convenir. Entonces, como que tienes que ir por fases, ir por etapas, ¿de acuerdo? De menos a más. Pero si lo haces de la manera que te digo, por ejemplo, oye, que está despistado oliendo algo y tú lo llamas para iniciar una interacción súper interesante con él, vas a ver cómo el aprendizaje va a ser diferente y va a empezar a dejar aquello que está haciendo para venir contigo. Vas a ir reforzando muchísimo el vínculo dentro del paseo y dándole sentido como equipo al paseo. El problema, básicamente, o una parte muy importante del problema es que tenemos tendencia a pasear muy, muy, muy desconectados del perro. Es como que lo suelto, haz la tuya y a mí cuando me interese que volvemos a casa, vamos a volver a casa. Pero eso no sucede así. Tu perro no lo bebe, no lo vive así. Vamos a decir que él no lo vive de esa manera. Entonces, pues de cuando en cuando iniciar una interacción como la que te acabo de decir, es súper interesante. Entonces, algo que me preguntabais. Bueno, mi perro es que cuando está muy distraído no me hace caso. Ahora, vamos a ir con esto. Déjame que vea los comentarios que me estáis poniendo. Mi perrita después de 20 llamadas viene. Le doy un chiché y no sé qué es esto, un chiché, pero bueno, Nora dice después de 20 llamadas. Bueno, Nora, aplícate a todo esto que te he explicado que vas a ver cómo radicalmente empiezan a ir a la primera llamada. Primero cuerda y después, o sea, primero entender por qué no está viniendo. Esa asociación negativa que ha hecho con el hecho de venir. Después cuerda larga para poder redirigirlo si no viene. Y por último, y después, apto seguido, interacción positiva con él. Y a trabajaroslo de manera repetitiva. Vale, tú en el paseo con el perro, de cuando en cuando lo llamas. No solo lo llamas para que se acabe el paseo, sino que lo vas llamando para que le asocie el venir con algo positivo. Cuando estás suelto con otros perros, ascensión, es cuando más dificultad tienes. Vale, cuando ha cogido algo de la calle, papel, y se lo quieres quitar. Vale, Mireia, fíjate, otra vez, asociación negativa con la llamada. Te está asociando. Me llama, cuando tengo algo en la boca, me llama para quitármelo. Ahí tienes claramente esa asociación negativa. Entonces, tú ahora, Mireia, con todo lo que te estoy explicando, y lo que te voy a seguir explicando, lo que tendrías que hacer es enseñarle a venir con algo en la boca. Y que venir con algo en la boca, evidentemente, no te esperes a hacer esto con cosas que no tiene que coger, sino más bien con cosas que tú le has dado, que puede coger. Le enseñas a venir, y una vez viene, le ofreces un premio, evidentemente, para coger el premio, lo tiene que soltarlo de la boca, y luego le vuelves a entregar eso que tenía, ¿vale? Entrega con un juguete suyo. Que él haga la asociación cuando me llama, no es para quitarme nada. Todo lo contrario, iniciamos una interacción en la cual, oye, a mí me compensa, yo salgo ganando. Y verás como poco a poco le vas a ir quitando este aprendizaje, ¿no? Le vas a ir desmontando, digamos, este aprendizaje de que no me interesa venir porque me va a quitar lo que tengo. Ani, mi peludito no me agarra los premios. Para él no es un incentivo los premios. Bueno, si sucede esto, dos cosas. Uno, a lo mejor le interesa mucho más el juego. Es un perro que le gusta más la presa o la interacción contigo. O otra cosa puede ser que no le incentiven los premios porque está estresado. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que mirar porque está estresado. Y, bueno, es algo que yo desde aquí ahora mismo, así, en este directo, no te puede dar. Pero igual hay una causa subyacente que hace que él no quiera los premios en la calle. Porque está estresado, se siente inseguro, vete a saber, ¿no? Entonces, pues hay que mirar a ver cuál es la raíz del problema, ¿no? Mi perro es inteligente. Cuando lo llamo con la cuerda, viene. Cuando está sin la cuerda, me dice qué y se corta el comentario. Pero, bueno, igual, aquí tienes que hacer una transición. Evidentemente, aquí te está diciendo que falla algo cuando no hay cuerda. Están pasando cosas diferentes. Gramati, cuando no hay la cuerda, están pasando cosas diferentes. Tienes que analizar y, sobre todo, no penséis. Porque hay algunos que me ponéis en los comentarios. Oye, es que a mí esto no me funciona. No te decidas a decir que a mí esto no me funciona si no te estás poniendo a hacer las cosas que te explico al pie de la letra. Seguramente hay detalles que estás haciendo de una manera diferente a la que te estoy explicando. Cuando quitas la cuerda, por ejemplo, ¿vale? El tema de quitar la cuerda es muy interesante que salga porque, al final, antes de quitar la cuerda, evidentemente, tú has consolidado muy bien el ejercicio. Y no solo el ejercicio, porque no estamos hablando de un ejercicio. Estamos hablando de un concepto. De un concepto de interacción con el perro. Entonces, cuando tu perro tiene ese concepto, cuando tu perro entiende, somos un equipo, cuando me llama es para que sucedan cosas agradables, cosas positivas, le va a dar igual que haya una cuerda colgando o que no haya una cuerda colgando. No va a venir porque hay la cuerda colgando. Va a venir porque está encantado de venir, porque está encantado de la interacción que tú le vas a proponer. Y ahí es donde está, ahí es donde palmamos. Ahí es donde no me funcionan las cosas. De la cuerda no funciona. Lo que me dices del premio no funciona, porque hay algo de base que está haciendo que no funcione, que es el concepto de cómo entendemos la relación con nuestro perro. Espero que os ayude mucho más todo esto. Otra cosa muy importante, que dices, vale, yo ya he hecho lo de la correa, he cambiado el concepto, pero necesito trabajar en situaciones difíciles. En situaciones difíciles todavía no me hace caso. Y es algo perfectamente normal que te suceda, ¿vale? Me acuerdo ahora, estoy pensando en unos alumnos nuestros, que hace poco hicimos una clase con ellos, y les pasaba algo así, ¿no? De, bueno, cuando le tiro la pelota, ahí ya sí que adiós, no me hace caso. Entonces, es relativamente, aquí es más complicado, pero la cuestión es que tú tienes que tener, y esto lo explicamos más, pues ya, o con más detalle. Yo te voy a dar ahora el paso a paso o el concepto de cómo tienes que conseguir que te haga caso, incluso en situaciones muy, muy, muy complejas. Pero, evidentemente, puede ser que te encuentres con alguna dificultad aquí. Esto, pues ya el paso a paso lo explicamos muy bien, muy detallado, por ejemplo, los prácticos en todas las formaciones. Pero el tema es que al final les enseñamos a esta pareja a que el perro entendiese que venir cuando está jugando con la pelota significa que inician otras interacciones con la pelota. Por ejemplo, ¿y cómo lo entrenamos? Pues mira, ya hemos dicho que durante el paseo vamos llamando de manera recurrente a nuestro perro para que sucedan cosas positivas. Entonces, algo que les enseñamos a hacer y que hacemos mucho es que, por ejemplo, tú tienes el problema este con la pelota. Pues bueno, yo te llamo y la pelota está en el suelo y tú la estás viendo. Vienes a mí, no vienes a la pelota. Ahí, viendo la pelota, iniciamos una serie de interacciones positivas. Bueno, sí, positivas, pero más que positivas, interacciones en las que tú tienes que estar pendiente de mí aún teniendo ganas de ir a por la pelota, que puede ser pues sentarte, tumbarte, darme alguna habilidad, hacer lo que sea, mirarme, lo que sea. Y una vez has hecho estas interacciones, te voy a dar acceso a la pelota y vamos a iniciar una interacción con la pelota. De tal manera que el hecho, al final lo que le enseñamos es que el hecho de venir a nosotros le da la oportunidad de iniciar una interacción con la pelota. Y eso es, bueno, es trabajar a través de un principio que se llama principio de prema, que, bueno, no os voy a explicarlo a veces, pero al final es como que, digamos, que hacer algo que le cuesta bastante y que no es lo que más ganas tiene, le sirve para tener acceso a aquello que tanto quiere. Entonces es como que cambias totalmente el concepto que él tiene de obedecerte, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí vas trabajando esa obediencia ante estímulos fuertes y luego pues va a estar mucho más entrenado o va a estar bien entrenado para hacerte caso ante estímulos poderosos. ¿Quién dice pelota? Dice, yo qué sé, jugando con otro perro o demás. Dejadme abajo en los comentarios si se ha entendido esto. Yo sé que es algo difícil de entender así. Es un concepto que es un poquito más difícil de entenderlo así solo con palabras. Ahí realmente tendrías que ver para poderlo aplicar bien, ver el paso a paso, pero decirme en líneas generales si os ha servido todo lo que os he estado explicando, ¿de acuerdo? ¿Qué más deciros? Bueno, pues al final recordaros, vamos a hacer el repaso de las cosas que hemos dicho. Bueno, primero detectar si realmente le estamos enseñando sin querer haciendo asociaciones negativas entre el hecho de venir y lo que sucede después, ¿vale? Hemos visto algunos ejemplos. Llamarlo para que se acabe el juego, llamarlo para quitarle algo de la boca, llamarlo para reñirlo, ¿vale? Y seguro que si piensas con la mente abierta vas a encontrar un montón de cosas que te hacen ver por qué no está bien tu perro. Luego hemos dicho de trabajar con una cuerda larga para poder redireccionarlo las veces que no viene. Después, evidentemente, cada vez que viene asociarlo a un evento positivo. Y por último, hemos ya hablado de cómo conseguir esa llamada o esa capacidad de venir con distracciones, ¿vale? Así que nada, recuerda, si aplicas bien todo lo que te he explicado, vas a empezar a conseguir que tu perro acuda a la primera llamada. Vas a poder empezarlo a soltar, vas a reforzar muchísimo el vínculo. Bueno, además ya sabes, ¿no? Si consigues poderlo soltar con garantía desde que venga, vas a soltarlo mucho más. Esto va a hacer que tu perro esté más estimulado, libre de tensiones y demás. Así que ventajas, todas las que quieras. Podríamos encontrar muchas ventajas, ¿de acuerdo? A todo esto. Dejadme un comentario, decirme qué temas os gustaría que tocásemos en próximos directos. Un fuerte abrazo. ¡Chau, chau!